Bueno, Javier Milley, como siempre noticia, obviamente, crisis económica ya definida y Javier Milley, economista, salió a responder y salió a plantear abrochen los cinturones, es lo que dijo, es el mensaje que dijo comparó de alguna manera la situación económica con la de 2001 después él dijo que en realidad no la quiso comparar, pero sí lo hizo en Twitter sobre todo Obviamente mucha gente debe estar pensando en esto del 2001 sobre todo cuando escuchás a un irresponsable Grabois hablar de saqueos también seamos sinceros, Grabois hablando de saqueos no sé si está preocupado por lo que puede pasar o está tratando también de presionar para tener un mejor acuerdo de lo que puede ser su organización social pero digo, vos escuchás saqueos, escuchás 2001 y la verdad que es aterrador Totalmente Ahora, bueno, escribe Da la sensación de que las cosas son diferentes a 2001 Por eso Lo hemos hablado incluso nosotros Situación política y social asimilable a fines de 2001 Acá, acá me parece que sí tiene razón Milley Asimilable Acá sí tiene razón Milley Porque vos tenés un gobierno completamente perdido El gobierno de la Rúa estaba completamente perdido Tenés un gobierno sumido en internas El gobierno de la Rúa estaba sumido en internas también Porque recuerdan que a López Murphy del Ministerio de Educación lo termina echando el propio radicalismo Un sector del propio radicalismo Es decir, ahí tenés situaciones políticas muy parecidas Y social también muy parecidas porque tenés un nivel de pobreza enorme Y tenés un nivel de... A ver, difiere la inflación pero la situación social es muy parecida Quizás la diferencia también tiene que ver con el nivel de empleo Bueno, ahora sí, pero ahora vamos a marcar las diferencias El desequilibrio monetario que duplica el previo, esto está bien Deteriorio de indicadores financieros a la velocidad del 88-89 está bien Ahora, ¿qué pasó en el 2001? Digo para entender también las diferencias En el 2001 vos tenías un sistema bancario Primero tenías convertibilidad, con lo cual vos no podías emitir Hoy emitís lo que se te canta Y por eso tenés la inflación que tenemos Porque el gobierno emite, tiene un descontrol de gasto y emite Vos en el 2001 no podías emitir Entonces, ¿tuviste mucha fuga de dinero? Sí Mucha salida de capitales, sí Hoy también lo tenés en la Argentina La diferencia es que vos allá no tenías cómo responder Hoy los bancos los tenés recontra líquidos Pero fundamentalmente, ¿qué tuviste en el 2001? Como vos no tenías cómo responder y no podías emitir Llegó un momento que los bancos tuvieron... Bueno, se puso el corralito, la gente se quedó sin acceder al efectivo Tenés el 40 o 45% de la economía en negro, igual que tenés hoy Pero hoy tenés billetes En ese momento, cuando vos cerraste la posibilidad de retiros en efectivo El 45% o el 40% de la economía en negro ¿Cómo le pagabas vos a una persona si no tenías dinero en efectivo? Y hay que decirlo también Cuando hablamos de saqueos y de conflicto social y estallido social Gran parte de esos saqueos y del estallido puntualmente Tuvo que ver con esa decisión del gobierno de confiscar A partir de ese momento, si bien venía una crisis muy prolongada El momento en que van por los ahorros y sale el corralito es cuando se cubre todo Bueno, por eso, esta es la enorme diferencia ¿Puedo tenés? Socialmente está parecido Políticamente está parecido Financieramente... Fíjate que en ese momento no tenías vos inflación Porque tenías... Pero la gran diferencia es que vos hoy le das a la maquinita todos los días Allá, en el 2001, cerraste los bancos Pusiste un corralito Y toda la economía en negro que se maneja en efectivo Ya no tenías efectivo ¿Se acuerdan que ahí aparecieron los clubes de trueque y todo? Porque no tenías plata, no tenías dinero Esa es la enorme diferencia con el 2001 Ahora después, hay cosas muy parecidas Yo creo que también el tema, a mí me parece importante, el tema a nivel de empleo Hay diferencias entre el 2001 y el 2022 Favorable para hoy, claramente También el tema del nivel de consumo El problema es que cuando empezás a escuchar saqueos Ahora vamos a escucharlo a mi ley con Fantino Ahora, cuando empezás a escuchar saqueos Y de la misma gente del gobierno Porque era vos, desde el gobierno Está alineado con el gobierno Entonces decís, bueno muchachos, a ver ¿Qué están buscando? ¿Están buscando incendiar absolutamente todo? Si están buscando eso, bueno, díganlo abiertamente Y ya sabemos a qué atenernos Porque la verdad es que están al gobierno Dentro del gobierno lo están partiendo Más allá de la inoperancia del presidente Que no termina de entender que es el presidente La interna está haciendo desastre Si encima ahora empiezan con la palabra saqueos Da un poquito de miedo Tuvimos también mucha presencia Esta semana de Raúl Castells Sí, pero Castells En Rosario, es algo más marginal Sí, pero un Grabois Hablando de saqueos Es una cosa muy peligrosa Sí, totalmente Ya la palabra saqueos es peligrosa Javier Milay, que te digo un dato Viste que había caído muchísimo En niveles de imagen Bueno, me parece que está repuntando un poquito Sí, lo vamos a estar viendo Está subiendo Y de hecho una de las mediciones Se hizo hace pocos días En la provincia de Buenos Aires Lo da dos o tres puntos del frente de todos Y hoy vamos a estar viendo una Que le da muy bien también Comparado con el frente de todos A nivel nacional Escuchalo Milay con Fantini Vos me estás diciendo Que para sostener a los políticos ladrones Vas a utilizar la herramienta perversa De la devaluación Para destrozarle el salario en real O el salario en dólares A los argentinos Para reventarlos de hambre ¿Ese es un buen negocio? No, me hiciste una inversión falaz No, no es una inversión falaz Es brillante como me lo plantea Dialécticamente me lo diste vuelta Yo te estoy preguntando No, Javi, ya sé Y yo no te puedo nunca ni entrar a discutir ahí La pregunta es ¿Cómo termino? ¿Cómo termino? ¿Cómo termino? Siendo... Ya me hablaste del campo ¿Cómo compito? De vuelta a la pregunta Es un tema moral Es un tema moral ¿Vos estás dispuesto que para sostener al fisco? O sea, ¿por qué vos hoy no sos competitivo? Porque tenés un fisco que te devora todo Tenés el demonio de Tasmania Es un bebé de pecho al lado del fisco argentino ¿Ok? Entonces el punto es el siguiente ¿Vos, digamos, para sostener a estos políticos chorros ¿Estás dispuesto a hundir en la miseria de los argentinos? Es que... Linda charla Muy buena la charla Es muy entretenida La podríamos poner completa Digo, si mi ley logra encapsular sus planteos a esto Mi ley va a seguir subiendo Ahora, si te metés en el tema órgano Si te metés en el tema... Ahí desbarrancás Porque vos lo escuchás a mi ley Y la verdad, es muy difícil decirle que no tiene razón Totalmente Sobre todo cuando habla de economía Por eso, si mi ley lograra enfocar su discurso fundamental en esto No tenés con qué darle Porque la verdad es lo que mucha gente quiere escuchar Lo que vos escuchás de mi ley Es lo que... El tema es que muchas veces baja un mensaje de miedo Bueno, está bien Y genera miedo Entonces, me parece que sí Que en este sentido Acá es cuando mi ley marca diferencias sobre el resto probablemente Y por eso, y también es a partir de los errores del gobierno Te digo, me animo a sumar a la oposición también Que mi ley vuelve a repuntar en lo que tiene que ver con niveles de imagen Después veremos, efectivamente, esto se traduce en votos Porque la verdad falta muchísimo Pero sí, estamos hablando de alguien que está midiendo 20 puntos en todas las encuestas Sí, falta mucho Muchos te dicen que es preocupante que falte mucho, ¿no? Como está la situación Y hay otro tema que se habla mucho Adelantamiento de elecciones Todos están hablando estas semanas de ese tema Sí, a mí me encantaría de una vez por todas ver un presidente en acción Porque la verdad es lo que necesita la Argentina es que el presidente entienda que es presidente Y punto Y basta Yo no quiero escuchar hablar ni de adelantamiento de elecciones, ni de saqueos Basta La verdad es que quiero que un presidente empiece a tomar medidas Que empiece a darse cuenta que es presidente Y que haga lo que tenga que hacer Y si tiene que pelear con el frente de todos Se pelee con el frente de todos Y tiene que mandar al... Pero que gobierne El problema que tenemos Por eso cuando te marca mi ley Situación política similar a la de 2001 Es muy parecida Tenés un presidente autista Completamente Como era de la Rúa Y tenés una interna como tenía de la Rúa Recuerda que a la Rúa el vicepresidente se le fue Acá no se fue Pero no está Pero no está Es lo mismo que pasaba con Chancho Álvarez Exacto